1 , 2 , 2, 3, 5, 4, 5 . De la madera en el vino al canto La gente se pregunta a quién sabe qué es Un carro viento se ve gritando Por eso del principio lo encuentro al revés En esquina del camino Como siempre es un origen Mis amigos se están burlando Y muy burados al querer ¡Sabor! ¡Poblice! ¡Poblice! Alcanza el sapasito Intravenientes a marear Alcanza el sapasito Si tú no vas a dejar Alcanza el sapasito Si tú no detentes a marear Alcanza el sapasito No lo vayas a dejar ¿Qué más distraigt? ¿Y la policía? ¿Qué más preocupante? Plexigila fulgante ¡Digila! ¡Te quiero! ¡Gracias! 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 Yo sé, que tienes un nuevo amor Y para donde deseo, con lo mejor En ti no encontraste felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!